El Nuestra.online Plataforma Moodle de la Unidad Educativa Privada Nuestra Señora del Camino Tenemos acá entonces la siguiente obra de Luis Manuel Urbaneja H. Paul Este es el personaje de Luis Manuel Urbaneja H. Paul Con la novela En Este País Esta es una novela que cuenta los amoridos de un joven campesino llamado Paulo Guarimba Pero con la hija de un rico dueño de hacienda llamada Josefina Macapo Esta obra es un modelo, un ejemplo a seguir Porque ellos logran a través de esta obra literaria Cambios no solo sociales sino psicológicos Porque recuerden que estudian para una época en donde las clases sociales tenían mucha distinción Fíjense bien que utilizó en este caso Utiliza mucho la descripción Es una forma literaria Tenemos el modismo a través de los nuevos elementos del lenguaje Y en esta obra como dije anteriormente se representan los cambios Aquí se logró los ideales En Ídolos rotos, obra modernista ¿Verdad? Aquí con Manuel Díaz Rodríguez no se logró los ideales Fue una novela que dice que fue una novela de fracaso Porque Alberto Soria era un artista Pero este artista quería imponer su arte ¿Verdad? En una sociedad totalmente inculta En cuanto a ese tema En una sociedad ignorante en cuanto al arte Entonces ¿Qué pasaba? La sociedad se burlaba de los ideales de este artista ¿Verdad? Entonces fue una novela pesimista No se logró los ideales Y el ambiente ignorante Cuando el amor de la mente ignorante repito Es a la sociedad que esperaba en ese momento Seguimos con decadentismo y americanismo El decadentismo arremete contra la moral y la costumbre Dice Pretende la evasión de la realidad cotidiana Y exalta el heroísmo individual Es decir Es una obra donde simplemente destaca el heroísmo Pero de una persona ¿Ok? No es colectivo No es realista Arremete con la moral y las buenas costumbres Por eso que la tendencia O la escuela se llama decadentismo El americanismo Ahí si ampliamos más Las obras americanistas son obras en donde ellos exaltan ¿Exalta qué? Exalta al continente americano Independientemente de la parte que esté dividida ¿Verdad? Dice que en estas obras se incluye geografía de América Antropología, sociedad, cultura Se describe una cantidad de características Propias de un continente Es decir Es una obra social Una obra amplia Espero que haya gustado el material presentado Y se pueda continuar al siguiente paso de la evaluación o actividad Muchas gracias por la atención El Nuestra Punto Online ¡Gracias! 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 ¡Gracias!